Este fin de semana se llevará a cabo la 32ª edición del tradicional Seven de la República, el certamen más importante del año en esta modalidad, y el seleccionado de la Unión de Rack y de Misiones estará presente siendo parte de la Zona Censo. El plantel, compuesto por 12 jugadores de diferentes clubes de la provincia, será dirigido por Gustavo Verón y contará con la asistencia de Pato Candia y Miguel Ceró. El debut de los Misioneros será mañana a las 18 ante Andina, luego desde las 20 se medirán con San Luis y cerrarán la Zona 5 ante Lagos desde las 21 a 40, mientras que el domingo se cruzarán con los de la Zona 6, Oeste, Cujeña, Paraguay y Alto Valle, para determinar quiénes acceden a las semifinales. Los de la Tierra Colorada se vienen preparando hace varios meses con un objetivo claro, intentar mejorar lo hecho en el 2014, sortear las semifinales y poder concretar el anhelado ascenso. El objetivo es ascender, ya lo buscamos hace tres años y creo que podemos llegar a ascender si planteamos el juego que venimos haciendo. ¿Dónde crees que van a estar las claves para concretar ese ascenso? En no perder la pelota, en no perder la cabeza cuando tenemos la pelota, en mantener el juego vivo y muy activo y frontal. El 7 ya cambió bastante, no es lo que era antes, están flotando, flotando, hoy el 7 es muy físico y mantener esa dinámica de juego.